El proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje, sí, pero ellos dos en especial, sobre un terreno que tienen mis hijos heredados, esos terrenos desde que vivía su mamá, es una herencia familiar. Hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima de lampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar que no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Y ellos dicen que porque son independientes, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo. Que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Gracias. 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 Gracias.